Y el alcalde de Juan Fernández, Leopoldo González, criticó las formalizaciones contra exfuncionarios de gobierno y la Armada por la fallida alerta de maremoto del 27 de febrero de 2010. Estamos justamente hasta ahora en contacto telefónico con el alcalde, Leopoldo González, para conversar sobre este tema. Alcalde, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días. Acá estamos con Juan Fernández. Así es, pues Juan Fernández es una de las zonas más afectadas. Quiero preguntarle que eran pocos días para que se cumplan dos años desde ese 27 de febrero que tanto dolor le provocó a su comunidad. ¿Cómo está Juan Fernández hoy cuando estamos a puertas de esa fecha? Bueno, hoy estamos abocados precisamente a la reconstrucción. Creo que hemos avanzado bastante rápido. Hemos tenido mucho apoyo del gobierno central y del gobierno regional. y estamos dentro de los planes, ¿no es cierto?, que se propuso en su momento y que el presidente se los dijo acá a la comunidad. Así que creo que estamos bastante bien avanzados. Con trabajo se olvidan las penas, se olvidan, ¿no es cierto?, los malos ratos. Así que en eso estamos. ¿Ha habido avances importantes en su comunidad, alcalde, considerando además que hay otros lugares en el país donde a lo mejor ha sido un poco más lento? ¿El avance principalmente para quienes tuvieron pérdidas materiales? Sí, bueno, efectivamente acá ya estamos avanzando bastante rápido. De 1 a 7, por el momento yo le pongo nota 6. Estamos con un solo problema que es el colegio, que lo estamos viendo ahí con el Ministerio de Educación y esperamos firmar el convenio lo antes posible con el fin, digamos, de poder diseñar y visitar luego este gran proyecto que es tan deseado por la comunidad secundesiana. Y desde el punto de vista humano, alcalde, ¿cómo está Juan Fernández a dos años casi del terremoto del 27 de febrero de 2010? Bueno, nos hemos levantado con mucho dolor y creo que acá la comunidad secundesiana es una comunidad muy fuerte, ¿no es cierto?, y hemos estado trabajando duramente para olvidar esas grandes penas, ¿no es cierto?, que hemos tenido y que de estas 16 personas que murieron y 6 desaparecidos. Porque Juan Fernández es un familión, es una familia grande, ¿no es cierto?, y cualquier problema que ocurre en cualquier persona, no siendo familiar, el sentimiento es igual a nivel comunal. Alcalde, ¿ustedes para el 27 de febrero de este año tienen planificada alguna actividad ahí en Juan Fernández a propósito de este nuevo aniversario, por llamarlo de algún modo, del terremoto del 27 de febrero? Vamos, el 7 de febrero vamos a hacer una pequeña ceremonia en la plaza pública, no vamos a recordar profundamente, digamos, lo ocurrido porque las heridas hay que sanarlas y no podemos estar recordando todos los años, ¿no es cierto?, este gran dolor. Yo creo que tenemos que olvidarnos, seguir avanzando y en eso estamos. ¿Va a ser más que nada una especie de homenaje o de recordar a quienes perdieron la vida producto del terremoto y posterior maremoto que les provocó la pérdida de varios de sus habitantes ahí, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, digamos, eso se va a hacer. El gran dolor, ¿no es cierto?, son de los que están desaparecidos y de aquellos pequeños, ¿no es cierto?, que también nunca más se encontraron. Ha habido un dolor eterno en las familias, en el colegio y en la comunidad penandesiana. Alcalde, ¿qué expectativas tienen ustedes, qué expectativas tiene su comunidad respecto a todo este proceso que se está realizando desde el punto de vista penal? Van a haber formalizaciones, han habido críticas a la autoridad central. Usted mismo ha hecho declaraciones diciendo que usted proporcionó información que dijo que necesitaba ayuda, que conversó directamente con la entonces presidenta Bachelet. ¿Cómo ve usted desde el punto de vista penal el futuro en este sentido? Bueno, yo creo en la justicia chilena, espero, ¿no es cierto?, que la fiscal Huerta tome en consideración mis declaraciones que hice en su momento, en donde vuelvo a ratificar que ha pasado a las seis de la mañana, conversé con la presidenta, le dije lo que había ocurrido, ¿no es cierto?, y le dije lo que estaba pasando en este instante con mucha pena, con mucho dolor. Pero pareciera que mis palabras no fueron tomadas en cuenta y, bueno, hay un tremendo dolor por esto. Si me hubiesen escuchado, les aseguro que los desaparecidos o los fallecidos en el sur de Chile, que la ola llegó una hora más tarde, no hubiesen sido tanto. Espero, ¿no es cierto?, que la justicia haga su trabajo, formalice a quien corresponda y ojalá que no se corte, ¿no es cierto?, el hilo por la parte más delgada. A su juicio también hay responsabilidades de carácter político de la mandataria o de otras autoridades que estaban en el ONEMI, considerando que usted dice que esa mañana conversó y le entregó los antecedentes directamente a ella, y un hecho gráfico además, porque usted le dijo que ya habían olas de 18 metros y que necesitaban ayuda urgente. Perfecto, usted lo ha dicho. Eso fue lo que yo le comenté y se lo dije a la Presidenta, ¿no es cierto?, incluso muy emocionado, con una voz media quebrantada, se lo dije en su momento, porque estaba viendo cómo las víctimas, ¿no es cierto?, de estos tsunamis estaban pasando, a la posta de salud, algunos fallecidos, otros heridos, fue muy terrible vivir en ese momento, y se lo dije a la Presidenta, necesitamos ayuda urgente, hay mucha gente que está flotando en la bahía, encima de los troncos, encima de las casas, el pueblo ha desaparecido. Pero pareciera que no me escucharon, o tal vez la información se quedó reservada, desconozco, pero siempre he sido transparente y siempre voy a mantener esta postura, porque eso fue lo que yo conversé en su momento con la expresidenta Pachelet. A su juicio, alcalde, si se hubiera puesto mayor atención, como usted dice, a las palabras que usted mismo expresó, a los datos que usted proporcionó, probablemente se podría haber evitado la llegada de la ola a otros sectores, con las pérdidas humanas que ya se conocen. Pero claro que sí, sí, a los cinco minutos de haber ocurrido el tsunami acá en la isla, un concejal llamó a Santiago, a la oficina central de Onemi, y no lo atendieron, y cuando logró comunicarse con la persona que estaba en turno, la persona sencillamente le dijo que era irrisorio, y que no era posible, digamos, que esto ocurriera, y este concejal se dijo, y mi nombre, ¿no es cierto?, es Felipe Paredes, mi Ruth es tanto, soy concejal de Juan Fernández, tenemos un año arrasado a todo el pueblo, y tampoco le creyeron, entonces, ¿cómo es posible, digamos, que con todas esas declaraciones aún no se tomen en cuenta responsabilidades de carácter político? A usted, cuando usted entregó este testimonio, ¿siento usted que no dimensionaron lo que usted estaba mencionando, que a lo mejor la presidenta cuando le contestó el teléfono y atendió su llamado, no creyó que fuera tal la magnitud? Yo creo que por ahí va el tema. Cuando uno no está en el momento de los hechos, no dimensiona la magnitud, ¿no es cierto?, de lo ocurrido, y eso tal vez haya ocurrido. ¿Alcalde, estos datos que usted menciona y que se dan a conocer ahora de manera más pública, ¿fueron proporcionados para la investigación que lleva a cargo la fiscal Solanchi Huerta? Bueno, eso fue lo que yo declaré cuando la fiscal Huerta estuvo acá en la isla. Estuve declarando alrededor de una hora y ratifico que eso fue lo que yo firmé antes de mi declaración. Claro, y seguramente esos datos también van a ser conocidos en mayor detalle una vez que ya se conozca el expediente, que es bien amplio por lo demás, cuando se realicen las formalizaciones. Alcalde, quiero agradecerle por haber conversado con nosotros esta mañana y ojalá que en la medida de lo posible, claro, Juan Fernández vaya levantándose nuevamente y que también las pérdidas humanas puedan sobrellevarse de mejor manera y las pérdidas materiales también vayan recuperándose con el paso del tiempo. Gracias por atendernos, alcalde. Buenos días. Gracias, buenos días.